Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy en un programa especial es la primera vez que nos visita un gran economista, un economista siempre buscado, que es el señor Miguel Ángel Broda, que le agradecemos muchísimo que esté aquí presente en el programa. Obviamente lo hemos escuchado, lo conocemos, muy crítico de la economía que lleva adelante el gobierno de Magda. Así que es muy interesante escucharlo y saber qué es lo que viene en la economía. Ahora sí, Miguel Ángel, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, tenemos acá dos frases, acá utilizamos el archivo. Vamos a ir ahora con las primeras y vamos a hablar a fondo con vos. Acá no hay plan A ni B. Esto es insostenible en el largo plazo. Que lo dijo Miguel Ángel Broda, economista, el 18 de abril del 2017. Y ahora vayamos a la otra frase, que también lo dijo durante este año. La recuperación se va a demorar mucho más allá del segundo semestre. Y no van a llover dólares. ¿Quién lo dijo? Nuestro invitado. El 17 de mayo del 2017. Miguel, ¿seguís sosteniendo que acá no hay ni plan A ni plan B? Mirá, hay un plan inicial dentro de un paradigma de tratar de hacer a Argentina un país normal, integrado al mundo, con menor intervención del Estado, tratando de eliminar distorsiones que tenía el populismo anterior. O sea, dentro de un país que tratará de ser en algunos años un Chile, un Perú, un Colombia, un Uruguay y eventualmente un Brasil. Dentro de eso, el presidente ha elegido una combinación de políticas macroeconómicas que yo defino de DEF. Desinflación, endeudamiento y flotación. Ese programa de desinflación con metas de inflación, la política monetaria de metas de inflación con el instrumento tasa de interés, implica necesariamente tasas de interés reales muy fuertes para bajar la inflación, que se baja bajando el gasto agregado y bajando las expectativas de inflación. Y al mismo tiempo, eligió una política fiscal expansiva, que no tiene nada de gradual. Es una política continuadora del déficit fiscal y del aumento del gasto público en Argentina, que ya es el 48% del PBI. Y todo en un contexto de flotación donde con la gran dolarización de Argentina es muy difícil tener una política monetaria óptima que solo mire la tasa de inflación. Ahora bien, Miguel. Por eso, ahora, en ese contexto, no hay plan ni A ni B para salir de este contexto. O sea, este es un programa que depende... Es insostenible en el sentido de que no se puede crecer la deuda al infinito ni las levacas al infinito. Ahora, las circunstancias internacionales, que son excepcionalmente buenas para Argentina, probablemente de los mejores que hemos tenido, cuando uno mira, por ejemplo, la salida de la convertibilidad y hoy es chocante el shock positivo que tenemos hoy, el shock negativo que tuvimos en el 2001, en ese contexto es arriesgado depender de que esto continúe, pero lo más probable es que la fiesta en el sistema financiero internacional, donde podamos seguir colocando de 30 a 40 mil millones por año de dólares, pueda seguir ahora. Hay consecuencias de esta configuración. La recuperación es más lenta, aunque viene muy bien en los últimos 40, 50 días. Después, si querés, me preguntás cómo viene en algunos sectores de la economía. Pero las consecuencias de este programa es que, bueno, usted no puede apretar con un pie el freno y con el otro el acelerador. O sea, eso hace más lenta la recuperación. Yo te escucho, Miguel, perdoname, y tenés razón que por ahí uno esperaba otra cosa luego de un año y medio de gobierno y seguramente el gobierno también. Pero también, por otro lado, cuando uno analiza la herencia, y si querés, mirá, vamos a un tema súper interesante que es el gran desafío que tiene el gobierno, que es bajar el déficit. ¿Dónde tiene que hacer la cirugía? Porque bajar el déficit duele. Digamos, en el corto plazo hay sectores que obviamente lo van a sentir. Entonces, cuando uno mira cómo está compuesto este déficit, ya va que el 45%, por ejemplo, es del gasto provincias y municipios, lo que es, si querés, seguridad, lo que es también toda la parte de educación. 24% jubilaciones. Acá ya tenés casi un 70% que es difícil tocar. Luego vas al 6% por ahí de empleados públicos, subsidios que ya se tocaron, y después tenés los agregados que por ahí también no sería el momento hoy de tocar. Al contrario, que fue lo que se critica al kirchnerismo, donde no hubo una fuerte inversión pública. 5% infraestructura, 4% salud y desarrollo social, que tampoco deberías, no tenés mucha maniobra, interés de deuda, como bien dijiste, que parte del modelo, tampoco lo podés tocar, y después te quedas sin naciones familiares. Entonces, ¿queremos bajar el déficit? Sí, el gobierno te dice que está de acuerdo. ¿Pero qué tocas? Bueno, déjame decirte dos cosas primero. Uno de los mayores problemas que tiene el pecado original de haber elegido este DEF es, por alguna razón política, no se pudo explicitar la herencia. Eso es claramente un problema fenomenal y un problema que se adiciona al pecado original, encima de los cuales el presidente, que tiene claramente una muy buena intuición de lo que debe hacerse, probablemente no para que haya milagros argentinos, sino para salir de la decadencia y ser normal, y por eso hay mucha gente decepcionada, porque pensaba que era como se salía de la decadencia. Pero ese conjunto de cosas es más grave cuando vos has tenido creciendo el gasto y el déficit en el 2016, y va a crecer el déficit en el 2017. ¿Por qué hace todo esto mucho más difícil? La Argentina tiene el 50% del gasto del sector público nacional indexado a la inflación pasada. Los programas de desinflación ya encuentran muchísima dificultad cuando más indexados estén las variables. Acá tenemos indexado con relación a la inflación histórica. Supongamos que este año da 21, supongamos que el año que viene da 15. Tenés indexado al 21 el 50% del gasto público nacional. Yo también, pero Miguel, yo te entiendo de eso, pero volvemos atrás cuando asumió el gobierno. Al principio, bueno, bajó las retenciones para asegurarse los dólares del campo. Arregló el problema, sabemos, cambiario, que era inevitable el día que arreglarse. Arregló con los fondos buitres que también había que hacerlo, y después tenías el déficit. El déficit, ¿cómo lo bajabas en ese momento? Mirá, el problema básico que vos tenés es que Argentina ha tenido dos papers analíticos que influyeron mucho en la administración del presidente. Primero, una concepción de que el cambio de precios relativos y que la devaluación ya estaba metido dentro de los precios. Eso lo dijo Prat-Gay, que fue un error total. No lo hizo Prat-Gay, eso es dependencia de un economista académico que hizo un paper que caminó por todos lados diciendo, mire, los precios ya tienen el dólar al 15. Eso es producto de no haber estudiado la historia. En Argentina siempre hay pass-through de la devaluación, que encima tenía cambios en precios relativos de las tarifas de alta magnitud. Entonces, se pensó en una tasa de inflación que ni la historia, ni los libros, ni nada hacía pensar que se podía lograr. O sea, el segundo problema es creer que con tipo de cambio flotante tenemos tipo de cambio real de equilibrio. Eso es un error. El tipo de cambio libre es resultado y consecuencia de la política monetaria que tenés y la política fiscal que tenés. Tenés una política fiscal intensiva en endeudamiento en dólares, donde atraes ahorro externo para poder financiar déficit en pesos, tenés un sesgo que destroza la asignación de recursos reales. O sea, Argentina tuvo dos experiencias de apertura económica, que es absolutamente necesario porque este es un país terriblemente cerrado. Las dos explotaron, no por la apertura, sino porque para abrir la economía tenés que tener un dólar relativamente caro que te deje un periodo de transformación para que la gente que es improductiva pueda llegar a ser productiva. O sea, es atentatorio contra la apertura económica tener un tipo de cambio que está 40% abajo del promedio de 70 años, del promedio de 50 años, del promedio de 20 años. Y la verdad es que lo grave son las consecuencias. Se queja lo del casado, prohíbo que entre las zapatillas de Vietnam o pongo medidas paralancelarias para trabarlo. O sea, las consecuencias de esta configuración de desinflación, endeudamiento y flotación van contra el objetivo de largo plazo. Pero déjame volver a eso. Cuando vos tenés una fractura expuesta de la pierna, o te la ponen juntas y te duele y después volvés a tratar y a poder correr, o no la querés tocar por el ruido, por el dolor que significa poner los huesos en orden. Y ese es el mismo caso del déficit fiscal, que lo has agravado. Es muy difícil y es muchísimo más difícil en un contexto que has indexado con relación a la inflación histórica y vos estás en un programa de desinflación. Pero que la sociedad no tolera, no tolera el ajuste. Miguel, pero esto no es... Pero la alternativa es mucho más simple. O lo hago pensado. O en algún momento del mercado viene un tsunami y pasa lo que pasó con la salida de la convertibilidad. Que no estoy diciendo que pase. Néstor Kirchner recibió una economía con 24 puntos del Estado, del sector público. Hoy estamos en 48. Y sí, mire, para tener una idea, acabamos de terminar un trabajo sobre los precios de Argentina con relación a la región. Los transables están 82% más caros. ¿Cómo no va a ser inversión en Chile? Y los no transables están 65% más caros. O sea, Argentina tiene un problema fenomenal. Ahora, Miguel, eso no lo corregís en el corto plazo. No, pero tenés que... Mirá, podías haber elegido cualquier cosa en el año 2016, porque bueno, pero le tenés que dar instituciones fiscales en las cuales le decís a la gente, mirá, esto sí es importante para hacer Argentina normal. Brasil lo hizo. Por lo menos un límite del crecimiento del gasto, un horizonte de largo plazo. Y mire, deuda en manos del sector privado no va a pasar de 35 puntos del PBI. Y tenés que cumplirla. Y tenés que hacerlo. Ahora, si todo el mundo dice, mire, no lo puedo hacer. La única manera de hacer 3-2 el año que viene, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Con tarifas de transporte y de energía que suban de manera demencial. Si suman de manera demencial, no hay forma de conseguir acercar el bochín al 12 del año que viene. Ya me contestaste y ahora, Carlos, un segundito que tengo un consejito. Carlos, dale. No, digo, ¿cómo hace el gobierno de Mauricio Macri con este estigma que tiene de gobernar para los ricos cuando arranca, ¿no? Gobernar para el establishment. Si a eso le sumamos que no tiene mayoría en las cámaras, con lo cual los gobernadores aprietan y para que vote un diputado le piden más presupuesto. ¿Cómo hace también este gobierno que tiene movimientos sociales en la calle que le tocan el timbre y también le sacan plata? ¿Cómo hace para salirse de este déficit que tanto se le cuestiona? ¿Dónde podría tocar en un año electoral para bajar el déficit? ¿Cuál sería el punto a ajustar? Porque está la política en el medio. El señor adelantó algo de tarifas recién, de pegar un tarifazo. Mira, yo no creo... Pero tarifas tocaron ya, Mariano. No, no, pero recién comentó Miguel que... La única manera de poder cumplir el 3-2. No, después de octubre. No, pero nadie está hablando de lo que va a pasar a 22 de octubre y claramente estamos tratando de ver qué va a pasar el 23 del 10. La verdad es que la configuración que ha usado el presidente, que tiene la intuición que esto no es sostenible en el tiempo, en el sentido de que no podemos seguir creciendo las necesidades de financiamiento y endeudándonos, especialmente en el exterior. Al mismo tiempo no podemos seguir creciendo el stock de Levaki Passe de manera infinita. O sea, esta es una situación transitoria. Obviamente, uno puede pensar que no se puede resolver todo en la única ventana que tenemos, que es el 2018. Vamos a ser sinceros. La única ventana que tenemos. En 2019, elecciones. Ahora, mi impresión, respondiendo a la primera pregunta, es que vamos a hacer un esfuerzo de endeudarnos menos o de bajar el déficit fiscal, que está mal definido el déficit primario, porque cuando tenemos que salir a mangar, y nosotros somos mangueros cereales, lo que importa es no solo el déficit primario, sino los intereses que tenés que pagar. Creo que se va a hacer un esfuerzo leve en acercar al 3.2% de déficit primario, que con el aumento de las tasas de interés, es básicamente, con el aumento del peso de los intereses, es básicamente mantener el déficit fiscal. Mantener el déficit fiscal. Pero bajar de 4.2%, 4.3%, o lo que dé este año, aunque con contabilidad creativa va a dar 4.2%, a 3.2%, es dificilísimo, dada la estructura del gasto. Es tan grave lo que se hizo en despreciar cualquier ajuste fiscal, 16 y 17, como en yesar el gasto. El gasto, vuelvo a decir, 50% del gasto está indexado a la inflación pasada. Eso al 50% le da 8 puntos de aumento real para el año que viene. Miguel, pero entonces después de octubre, vos creés... Yo creo que alguna ajuste va a haber... ¿Se va a decir que Macri lo tiene tan claro? No, tiene la intuición. Ahora, el sector político dice que no se puede pagar ningún costo. Y la verdad que no se puede pagar ningún costo. Pero después de octubre, ¿cuáles son los cambios concretos? ¿Va a tener que ajustar si o si tarifas? ¿Va a haber un cambio en el sistema jubilatorio? Porque si no, no se puede lograr el 12, no se puede lograr la meta de 12. ¿Pero si la meta de 12 ya está perdida para el año que viene también? No, no. Mire, primero no se puede cambiar. Segundo, hay que tratar de arrimar el bochín lo más cerca posible. Mi impresión es que es muy difícil el logro después de 21, por poner un número este año, de 20, lograr el 12 y a lo mejor también mucho más difícil el 5 del año que viene. Porque con economía indexada y cambiando precios relativos es muy difícil bajar una inflación de 25 a 5. Miguel, tenemos otra... No, de todas maneras, yo creo que algún esfuerzo va a haber. Si uno lo interpreta y dice, pero esto es el cambio de modelo. No, algún esfuerzo va a haber para reducir un déficit creciente y necesidades crecientes. Entonces, ahora, eso es suficiente para que aquello que no llovió, que son las inversiones, lo que no llovió fue toda la plata financiera para hacer el traje. Si me dejás, a eso iba. Siempre hablamos de que cuando hay que hacer estas cosas hay que mirar lo que hacen aquellos que más o menos le va bien en economía, en otros países. Hablamos del tema del déficit fiscal y sabemos que tenemos un problema de matriz tributaria, que se quiere, muy importante. Y más o menos los que hacen las cosas bien al trabajo y a la producción no le cobran impuestos. ¿Cómo se resuelve este tema que para mí es fundamental y por lo que intuyo no se va a hacer algo, un bisturí fuerte, cuando es ilógico que en este contexto no se habiliten la matriz tributaria para que las empresas, tanto internas como externas, inviertan y hagan generar la rueda genuinamente? Déjame responder. Aquellos países que cambiaron su historia, que venían cayendo en el ranking mundial, como Australia, como Nueva Zelandia, como Chile, no lo hicieron de una sola vez, pero tienen algunas características que son muy importantes de copiar. Lo mismo pasó con los países que bajaron sustancialmente su tasa de inflación. En la mayoría de los casos hubo un ajuste fiscal previo y en la mayoría de aquellos que tienen economía bimonetaria como esta, hubo mucho cuidado en no apreciar excesivamente la moneda local. Esas dos cosas no las tenemos. Uno de los mayores problemas que tenemos es que el 23 del 10, aún ganando el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, no van a llover inversiones. Pero las inversiones son hijas de la rentabilidad. Y la rentabilidad es hija de una serie de cuestiones. Te voy a dar un ejemplo que salió en el diario hace 15 días. La misma empresa que hace sándwiches de hambúrguer tiene en Buenos Aires, y en Santiago, y en Lima, y en Montevideo. Vamos a hablar solamente de Argentina versus Chile. Productividad de Argentina. 60% más que el chileno. Productividad laboral. O sea, por hambúrguer, 60% más. Todavía tenemos educación, memoria, historia, cierta cultura de ajustarnos a las necesidades y atender al cliente. Se está deteriorando. Por eso no tenemos mucho tiempo para ser normal. Me preocupa el resultado después de impuestos. Por eso. ¿Qué pasa? Con productividad 50-60% mayor. En el caso de Chile, 60. Tenés enormes distorsiones de los costos laborales. Tenés tasas de ausentismo y tenés una extraordinaria presión tributaria con impuestos que no existen en ninguna parte del mundo. Brutos. Bueno, pero eso lo que tenés que contar cómo se resuelve, Miguel Ángel. Se resuelve. Primero, no podés resolver ese problema si no bajás el gasto y el déficit. Porque si no, tenés un escenario de endeudamiento creciente que dice basta en algún momento. O sea, el problema de la presión tributaria es un problema de gasto público. Que no le gusta a los políticos hablar, pero es un problema de gasto público. No hay ninguna duda que para traer capital en la Argentina hay que ganar guita. Y para tener rentabilidad tenés dos grandes escollos. Yo diría tres. Primero, has perdido la gana de laburar. Desestímula trabajar con alzas altísimas, altas, muy altas de ausentismo y con deterioro de la calidad de la mano de obra. Todavía tenemos 50% más, pero declinando. Segunda cosa que tenés que tener, tenés que eliminar algunos impuestos que destruyen. Porque mirá qué interesante. El hambúrguer vale 50, 60% más de China. Más de Chile. Ahora en Chile ganan plata y acá empatan. O sea, si no hay rentabilidad, no hay inversión. Miguel, me permitís que ahora la seguimos. Bueno, Miguel, ¿vas a cambiar el auto este año? Probablemente. ¿Es negocio cambiar el auto? No, bueno, yo tengo un Honda, un Honda Legend que tiene nueve años ya. Ya tiene ganas. Pero déjeme hacer una observación sobre lo que dijeron de 100. ¿De 100 del tema de autos? No, del tema de financiamiento y del tema de cómo se hace normal un país. No hay nada mejor para la distribución del ingreso que la estabilidad macroeconómica y la apertura económica. Si uno se da cuenta lo que significa tener un sistema financiero enano de 13 puntos del PBI cuando el promedio de la región es 65. Cuando uno se da cuenta que el crédito hipotecario de Argentina es 30, 50 veces menor que el que ocurre veces que el promedio de la región. Uno se da cuenta que los esfuerzos para bajar el déficit fiscal, por más dolorosos que sean, tienen beneficios que más que compensan el dolor. Y déjeme decir una cosa que es notable de aquellos países que cambiaron su historia contra nosotros. Todos los países, el caso por ejemplo de Australia. Australia contrataba a los mejores técnicos de cada uno de los problemas estructurales que tenía. Pero además de hacerlos trabajar duramente, los obligaba a ir a televisión o escribir en la radio, o escribir en el diario, o hablar en la radio y decir, mire, hay que bajar aranceles que tiene este costo y tiene este beneficio. Vamos a hacer todo lo posible para compensar el costo. Este es un país que el predominio de, digamos, la estrategia electoral obliga a que nadie del gobierno explique el costo de nada. Y Miguel, permíteme, tengo una pregunta que quiero que la piense bien porque es lo que preocupa a muchos. Es qué hacer con los sectores que hoy no son competitivos. Hoy el problema de la Argentina es que termina subsidiando todo. Toda la economía está subsidiada, que por eso tenemos el déficit que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con los sectores no competitivos? Pero me lo contestás ahora en ratito. Bueno, Miguel, te hice una pregunta, que esto es directo. Muchos hablan, por ejemplo, Tierra del Fuego, tenemos que cerrar Tierra del Fuego, porque todos los argentinos tenemos que pagar los artículos electrónicos más caros del mundo. Y muchos, en el gobierno también lo dice, bueno, si tienen que quedarse sin trabajo 500 personas, que se queden sin trabajo 500 personas, hay que reconvertirlas y será otra industria la que genere el empleo. ¿Esto es así? Pero desde ya, con el 20% del sobrecosto y el atraso en aumento de productividad que implica Tierra del Fuego, dejamos a todos los empleados en Tierra del Fuego en la casa sin trabajar. Esto es una barbaridad. Mire, para usted, Argentina ha venido en 50, 70 años de decadencia. Cambiarlo no es un problema menor a dos de acá. Implica necesariamente costos y lo que no se puede hacer, que es más fácil, no se puede abrir la economía con un tipo de cambio que subsidia los gastos en el exterior, los gastos en turismo y la acumulación de activos externos por los argentinos. No se puede abrir la economía con un dólar muy barato. Si yo no me preocupo del dólar... La economía se tiene que abrir. Obviamente. Es la única manera de progresar, el aliento, la nuca de la competencia. Es la llave del aumento de productividad, que es la llave del salario real de la gente. Esto es el mental. Hemos venido tergiversando cosas obvias. Bueno, primero hay que explicarle a la gente, y lo tiene que explicar el gobierno. Tiene que explicar, hacemos esto con esto, ahora. Hoy justo lo explicó Macri, que ahora vamos a ver un video en un ratito, que explicó justamente esto hace unas horas, que habló, digamos, llamó obviamente a un ciudadano que le mandó una carta, le pedía explicaciones al gobierno, el presidente lo llamó, estuvo conversando nueve minutos, y explicaba de alguna manera, que es muy interesante analizarlo, que explica un poco lo que vos estás recién mencionando, de alguna manera es cuál es el camino que está trazando el gobierno, cuáles son los cambios que se vienen. Porque lo que venía planteando es, tenemos que abrir la economía, la economía está cerrada, no puede ser que los argentinos paguen los productos lo que valen, no puede ser que los argentinos viajen a Chile. Mirá este dato, que es interesante. Viajes al exterior se llevan 50% de los agrodólares. Hacés un esfuerzo tremendo, de bajar las retenciones. Le pisa al sector productivo que genere dólares, y después por los viajes se los llevan. Mirá, argentinos en el exterior gastan 6 veces más que aquellos turistas que vienen al país. Obviamente vienen menos, ¿no? Pero los incentivos están para eso. Y acá tenés, mirá, enero-abril, déficit, 3.800 millones, 25% más que 2016. Y lo peor de todo, que uno... Probablemente es déficit de los gastos en turismos. Está bien. Las compras netas de los argentinos afuera, menos las compras netas de los... Y lo peor de todo, que por una cuestión también política, uno dice, bueno, es más barato, pero vos hoy pasás por la aduana como nada. Es decir, de cada 10 te revisan uno, porque también tiene que ver eso. Una forma de desalentar por dónde pasa, más allá del contrabando. Hoy viajás a Miami y te trae lo que querés. De cada 10 agarran a uno. Mirá, no podemos abrir la economía con este tipo de cambio. Y no solo el problema de las importaciones, es el problema de las exportaciones. Si con la ventaja relativa que tiene, hay muchos productores de soja que están reteniendo, que significa que no están ganando lo suficiente o ganaron demasiado con el trigo. No, pero hay una expectativa de que en octubre se va a corregir el tipo de cambio. Pero es lo único que no piensa el gobierno. El tipo de cambio es intrínseco al modelo. El tipo de cambio, a menos que haya una salida masiva y un deterioro de las expectativas. Este es el tipo de cambio real. A duras penas lo vamos a mantener para adelante. Olvídense, el tipo de cambio real, a duras, el nominal, a duras penas. Y después de los próximos dos meses va a seguir a la inflación. Argentina queda con este modelo enyesado el tipo de cambio real si evitamos las crisis. Y por lo tanto hay que evitar las crisis porque las crisis son devastadoras para el pobre. La crisis del 2001, donde el PBI cayó 10%, aumentó el número de pobres, que para volver al nivel anterior el PBI tiene que subir 50%. Es 5 a 1 la simetría. Vuelvo a decir, no hay más nada a favor de la distribución del ingreso que la estabilidad macro. Ahora, el gobierno lo dice. Miguel, miremos el video de Macri, es muy interesante, que deja, digamos, entre líneas, en forma directa, cuál es, podría ser el plan de gobierno en adelante. Vamos. También hay que entender que acá hay una cantidad de empresarios vivos que cada vez que hay dos de inflación te enchufan cuatro. Y por las dudas te enchufan ocho. Y como el sistema está cerrado, como el sistema está cerrado, lo que heredamos es un país cerrado, el tercer país más cerrado del mundo, los tipos no tienen competencia en la importación. Entonces, también, uno quiere cuidar el empleo de los argentinos, entonces es muy restrictivo con la importación. Pero lo que termina pasando es que el precio del mercado local vale el doble que el chileno. Entonces, ¿viste? Que por eso todo el mundo se va a Chile a comprar los fines de semana. Y lo mismo le pasa en posadas de encarnación. Entonces, digo, tenemos que ir a un sistema en el cual los empresarios, junto con los gremios, tienen que trabajar para que las cosas se produzcan por menos valor. Que la gente pueda vivir mejor porque con su sueldo accede a comprar más cosas. Bueno, ahí lo escuchaste que de alguna manera comparte tu visión. Mirá, el problema no es solo apertura. Porque vos tenés precios más altos en transables y en no transables. O sea, en los que se comercian afuera como los internos. El problema de la presión tributaria es devastador para Argentina. Y no puedo más que aplaudir el hecho de que la competencia es la llave de la productividad. En todos, en los programas tuyos, en mi consultora, en cualquier pyme. Y la verdad es que Argentina necesita activar la defensa de la competencia. No solo con importaciones, sino con muchos otros lugares. Porque acá la verdad es, acá no es un problema de derecha o de izquierda. Esto es, dada la circunstancia. Yo, por ejemplo, escribí y estoy notablemente en contra de la austeridad fiscal europea. Y estoy desesperado de la falta de austeridad en Argentina. ¿Por qué? Porque las circunstancias son muy diferentes. Claramente son absolutamente diferentes. Y Argentina tiene una presión tributaria que elimina la posibilidad de que haya milagro argentino. Elimina la posibilidad. ¿Dónde tenemos inversión hoy? Donde el gobierno ha metido la mano para subsidiar la oferta de energía. Puede gustar o no gustar. Hemos salido de subsidiar la demanda. En el resto, excepto probablemente en el agro y en logística, no está esperando el resultado del 22 del 10. Está esperando que en los business plan, el resultado de rentabilidad trayente para invertir. Argentinos y extranjeros. ¿Cómo puede ser que Brasil tiene una crisis que le ha hecho caer 10% el PBI per cápita? Invierte 800.000, 80.000 millones de inversión directa extranjera. Argentina 5. Y son 4 o 5 veces Argentina. En un país en caída libre. O sea, hace 20 años recibíamos inversión extranjera 3 veces Colombia-Perú. Ahora tienen el doble y el triple de nosotros. Basta, se terminó. No es solo un problema de apertura. Ahora, obviamente la apertura es necesaria. Pero no se puede abrir la economía con un dólar extremadamente barato. Miguel, te quiero agradecer. Es un placer tenerte. Espero que vengan más seguido. Cuando ustedes quieran. La verdad, nos quedamos todos callados. Es un gran placer.